Muy buenas a todos y bienvenidos a KINDOMHARS Bienvenidos chicos a esta nueva serie Y vamos a continuar Vamos a seguir nuestra aventura Estamos en Bastión Hueco Y nos tenemos que ir a ver a León Tenemos que ir a León A ver a León, lo que no sé dónde está exactamente Así que vamos a ver si Yuffie me lo dice, por favor No te fijamos a los sin corazón Perdón, vuestros cometidos es enfrentaros a ellos Buena suerte Vale, y tú que me dices, la sala de ordenador está más allá del postigo Es verdad, el postigo, el postigo Vale, pues tenemos que ir al postigo Que me parece que sé dónde está Que por cierto, agua por favor Agua, vale, porque tengo la garganta Súper seca chicos Tengo la garganta súper seca Ahora sí Ahora sí que estoy, vale chicos Vamos a ver si puedo meter una fusión Ahora en cuanto me encuentre algún sin corazón O algo Ahí está, por ejemplo Venga, Suma Ah, pues no Vale Pues la forma Suma es Sora Es Sora de Kingdom Hearts 1, tío ¿Qué me estás contando, colega? ¿En serio? Bueno, no es Sora de Kingdom Hearts 1 Pero está vestido como Sora de Kingdom Hearts 1 ¿Lo veis? Pero con la ropa más 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 grandes Anda Tócate los cojines ¿Qué es la ganga de Leon? ¿Estas quiénes son, tío? ¿Huh? Vamos a reportar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el líder? ¿Quién es? Anda, tócate los cojones Pues están con Maléfica, eh Cuidadín Vale, chicos Eh, tenemos que ir al Vale ¿Cómo se llamaba esta? Habilidad Suma se llamaba Suma, Suma Vale Es que es Sora, eh Vale El postigo El postigo está aquí, eh O el postigo Vale, ya está Se me terminó Vale, chicos Vamos para allá Al postigo Y podemos ir con esto Sí Eso significa que no hay nadie Por aquí Oh, sí, sí, sí Hay alguien, eh No, no quiero patinar No quiero patinar Quiero cargarme a estos Incorporios Este me da, este me da Fusión Vale, chicos Esta ¿Dónde está? Aquí Venga, vamos Coño No veas tú, eh Para Pillarlos, tío Vale, chicos Fuera Y nos cogemos esto Y nos vamos, chicos Para arriba Para arriba Vale, llegamos Llegamos, chicos Al postigo, me parece Bueno, esto es más Del postigo Este es el castillo De Bastión Hueco León Por aquí ¿Habéis encontrado el ordenador De Ansem? Sí El Rey está muy interesado En él El Rey, el Rey Está aquí, eh El Rey Está con León Por fin Por fin Veremos al Rey Sí, después de Hace mucho tiempo Mucho tiempo Después de 6, 7 meses No sé cuánto llevamos Ya con Kingdom Hearts La verdad No, 6 meses No llevamos Pero sí que 4 o 5 meses Llevamos, eh La hostia Bueno, al menos Puedo preguntarle al Rey Sobre él Ah, bueno Sobre Riku, supongo Y ese ordenador Tal vez podría decirnos algo Buena idea Vale, chicos Pues, eh Me parece que Que el ordenador Va a ser el último mundo, eh Es un mundo El ordenador Es el mundo de Tron Me parece que se llama Tron La película esa de Tron Esto de las motos Esa es casi Muy raro, tío Una película muy rara No la he visto nunca Pero Están justo por ahí Por eso es que no sé De qué va, vale No sé de qué va Yo sé que Se ha de una moto Súper chula Y tal Eh Hace poco salió Una película de esto Bueno, hace un par de años Salió una película Es una remuestralización De la película original De Tron Vale, chicos Veo aquí un cofre Veo aquí un cofre Que vamos a abrirlo ya Dámelo Dámelo Una piedra a mi Trilo Ay, chicos Me cago en la mierda, tío Me cago en la mierda Ahora me acabo de acordar una cosa Hombre Hombre ¿Qué tengo prometida? ¿Qué tengo prometida, hombre? Y yo no me acordaba A ver Monocromo Monocromo ¿Dónde está? Circo de la vida Sí Ahí está Vale, un cofre grande Esto va a ser el mapa Seguramente Por fin tengo prometida Chicos Llave espada Que me gusta muchísimo Pero me gusta mucho más Sinceramente Me gusta más Recuerdos lejanos Ya lo sabéis Desde hace mucho tiempo Mucho tiempo Me encantan Recuerdos lejanos Vamos a pegarle aquí Una guardada Ya que estamos aquí Y podemos guardar Pues le pegamos una guardada ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues ya está Venga, chicos Vamos a coger este ¡Ey! Me cago en la mierda Ah Digo, no voy a poder cogerlo Dios, tío ¿Cómo se mueve de lento, tío? Sora Por favor, Sora Eres... Estás gordo, tío Te pesa el culo Uh, un impulso hábil Ese impulso hábil Me puede venir muy, pero que muy bien, eh Ya no... Ese ya no lo cojo Vale Vamos a ver, chicos ¿Qué es lo que nos encontramos aquí, eh? ¡Uy! Pero si es, si es, eh... Stitch, eh O Lilo ¿Lilo o Stitch? Stitch Es Stitch ¿Tendrá algo que ver? Con... Con la historia No tengo ni idea, eh Vale, veo un cofre ahí Vamos a ir por aquí Veo que todo se separa En dos caminos, eh Vale, fuera Todo fuera Perfectísimo Y este me ha dejado aquí Dos objetacos De los buenos A ver, chicos Por aquí también hay Yo mientras no me vaya para atrás Guay Que tenemos un... Cristal Mitrilo Vale Vale, fuera Y este también fuera, eh Uh, ese... Ese golpe mola, eh Debemos estar ya a puntito De terminar la historia, eh Es que yo el otro día Estaba pensando Digo ¿Cómo cojines? Puede ser Que lleve 34 capítulos Porque este va a ser 35 Y aún no haya terminado Con la historia Digo A mí me da Que nos queda un montón Pero no, no No nos queda tanto Yo creo, eh No lo sé No voy a decir... No voy a decir... Oh, me cago en tu estampa Cabrón Eso no me lo vuelves a hacer En tu vida, chaval Eso no me lo vuelves a hacer En tu vida Vale, tenemos que ir por aquí, chicos Tenemos que ir por aquí ¿Cómo estamos de condición? De condición Espera ¿Configuración qué? Vale, eh La condición Eso es lo que yo quería ver Eh, 1392 Eso era para subir de nivel Donald 3736 Que le queda un montón Pero un montón Y Woofie 2793 Que también le queda Pues otro montón Pero bueno Quería mirarlo Quería mirarlo Porque es importante Saber más o menos Lo que... Lo que le queda La verdad Pero bueno Uh, esto está destrozado, eh No vamos a ver al Rey Me parece a mí Uh, ese es Ansem ¿Ese es Ansem? Sí, ¿no? Sí Sí, este es el cuarto de Ansem, eh De Ansem Ansem, el sincorado El sabio, me parece que es, eh Más de punta ¿A quién está buscando, tío? ¿A quién está buscando, tío? ¿Está buscando un pasadizo o qué? Sí, sí Porque tiene unas piernas que no vea, eh ¿Habéis visto las patas que le ha metido? Y se va Vale, chicos Pues vamos a ver Lo que pasa aquí Estas son notas sobre la oscuridad Bueno, ya leímos Los fragmentos de Ansem El sabio, eh En Kingdom Hearts 1 Un ratato de Ansem Y si no lo habéis visto O no lo habéis leído No lo habéis visto el vídeo Hay un vídeo Que es solo leyendo Los fragmentos de Ansem, eh Es un especial Justo cuando terminemos Kingdom Hearts Bueno, terminemos Terminamos, perdón Terminemos, no Eso no se dice, tío Estas son notas sobre las conexiones Sobre mundos Vale, chicos También habla sobre las conexiones De mundo y todo Receta hábil Una receta Una receta Quiero verla Quiero verla Quiero verla Esa receta, eh Por cierto Por cierto Impulsos Impulso, eh Vamos a meterle Una Azora No, dos Azora Dos Azora Tres Azora Tres Azora Vale Y le metemos A Donald 1 Y a Goofy Otro Vale Ahora nos vamos en A Aquí habilidades Y a ver si puedo meter algo Vale Aquí podemos meter Este invocar Vaya suerte O... No, vaya suerte Vaya suerte Vale Porque todo esto Las habilidades No cambian Donald Extrapairo Autolímite Si está disponible El comando de reacción Cambia al límite Vale Extrapairo, eh Y... Goofy Vale Goofy no puede subir Vamos a ver Que nos dice Lion El rey No está contigo Es un secreto Pronto lo veréis Eh Bueno, quizás Tocadme vuestra impaciencia Wow Wow La sala de ordenadores De Ansem La han hackeado, eh ¿Por qué he dado vueltas, tío? Madre mía Eh, chicos Menudo vértigo, eh ¿Habéis visto eso, tío? ¿Habéis visto eso? Me da hasta vértigo Miradlo, eh Aunque sea un juego Y esté dentro de la pantalla Me da vértigo Ya sabéis que La televisión que tengo Es muy grande Y... Joder Es como si estuviera Dentro de la pantalla Me faltaría el 3D Ya si tuviera el 3D Ya Sería una pasada Os lo juro Modo scan Sí, tú toca Tú toca Hala, venga Vamos ¿Y qué más? Madre mía Stitch Está por ahí Stitch Eh, pues no lo veíamos Desde... Desde Birth by Sleep, eh Ha, ha, ha Uy Atención, usuario currento Esto es una warner Fue la misión de este terminal Se resulta en una acción inmediata Defensa ¿Quién está ahí? Soy el programa de control de maestros Dentro de la pantalla Oh Oh my god Estáis arrestados Je Buah Ahí está Nos vamos al mundo de Tron ¿No? Bueno Sí, bueno Es la película de Tron Nos estamos digitalizando Chicos Vamos a la prisión Supongo Space Espacio paranoico Uh Sí, de hecho También, chicos Estuve pensando Bueno, lo puedo decir así Estuve No Estuve pensando En que ya Tendríamos que estar Llegando al final También por lo de las formas ¿Vale? Si os habéis dado cuenta En los últimos mundos Aparte Aparte de De Del mundo de Atlántica Están Los últimos mundos Que hemos visto Han sido Halloween ¿Vale? Ciudad Halloween Han sido Joder El mundo de Rey León ¿Vale? Y ahora sé que tenía que llegar el de Tron No, no Según hice la cuenta Digo Me tiene que faltar el de Tron Y haciendo también así Un poco de De Fijarme en las cosas En los tres Tenemos Transformación ¿Vale? Tenemos transformación En el de Ciudad Halloween Es la ropa Es el ropaje En En el de Rey León Nos convertimos en un león ¿Vale? Y en este Pues tenemos esto ¿Vale? Esta armadura Yo es que Me quería acordar De esto ¿Qué es lo que os digo? Que me quería sonar Me quería sonar En todo esto Sin corazones El comandante Sark Es como el máster ¿Eh? Aquí ¿Qué es lo que os digo? ¿Qué es lo que os digo? Un sistema de computación, para procesar datos. Este sistema es una copia de uno creado por una corporación llamada ENCOM. El programa original fue destruido, pero esta copia fue adquirida por otro usuario. El nuevo usuario se ubicó y customizó los programas, renomando el sistema de Holobastion OS. El sistema operativo de bastión hueco. Y para avanzar su investigación privada. Mi nombre es Tron. Soy un programa de seguridad. Pero ahora estoy bajo arresto, lo mismo que tú. ¿Tenéis algo de eso? ¡Gorge! Sabes, quizás deberíamos introducirnosnos. Soy Sora. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Feliz de conocerte, Tron! ¡No soy Goofy! Con esa configuración, tienes que ser usuario. ¿User? Sí. Mejor salir de aquí rápido. ¿Quién sabe qué el MCP hará a ti? ¿El MCP? El maestro controlador. Claro, el PCM. Sí. 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 Drop Distance y luego pues Ya en 29 de Enero tendremos Kingdom Hearts 3 Van a pasar un par de meses y tal Espero que termina también También os tengo que decir, espero terminar antes de Poder subir el camino, porque no creo que Se me junten las dos series, pero yo creo que no, vale Ya sabéis que En 23, me parece que El 23 de Septiembre llega el camino Y lo tendremos en el canal Vale, va a ser el primer Episodio, seguramente el 23 de Septiembre Así que sí chicos, ya sabéis que os ha gustado Dadle a like y me podéis dejar un comentario Abajo también, recordad que os podéis suscribiros a mi canal Y me podéis seguir en Twitter, en Instagram En Mixer y en Twitch A la descripción tenéis todo Muchísimas gracias y ¡Adiós!